No sabés lo que me enteré, el rumor, el chisme. Desde que sale el mensaje original y se cuenta a la quinta persona, el mensaje se distorsionó el 70%. Yo no estuve, pero estuvo el amigo del amigo del amigo que escuchó. Hay dos tipos de chismosos. El chismoso de buena fuente. Te dicen, no, esto es de buena fuente. Y el chismoso amateur parece ser. Escuché por ahí que... ¿Cómo atraen los chismes y los rumores? Gordon Olpor, un terapeuta americano, estudió el fenómeno del rumor y descubrió que nuestra mente es vaga. Busca ahorrar combustible psíquico. Entonces se utiliza en el discurso y en lo que vemos tres leyes. La primera es la ley de la reducción. Cuando alguien nos cuenta algo, para ahorrar ese combustible tendemos a reducir el mensaje. Segundo, la ley de la acentuación. Enfatizamos algo de ese mensaje que nos atrae. Y la tercera, la ley de la asimilación. Le agregamos algo que inventamos nosotros. Yo le cuento el mensaje al otro, el otro vuelve a cortar el mensaje, lo enfatiza de acuerdo a su interés y le agrega algo. Y así se arma el teléfono descompuesto. El chismoso siempre tiene cara de preocupado. No sabés lo que me enteré. Cuanto más ansiosa es una persona, menos se banca no saber. A veces vemos algo y creemos que vimos lo que vimos cuando en realidad no vimos eso. Nuestro cerebro a veces nos engaña. Lean, por favor, o lee lo que dice este mensaje. Y que viva la buena vida. Otra vez. Y que viva. ¿Cuántos la hay? Dos la. A veces nuestro cerebro nos engaña y pensamos que lo que vimos en realidad es lo que vimos cuando nuestro cerebro arma otra historia. ¿Por qué hay personas chismosas? Primero, no tienen vida propia. Entonces necesitan, para evitar conectar con su propia historia y su propia angustia, mirar lo que hacen los demás. El segundo motivo es la necesidad de mirada. No sabés lo que me enteré. Che, parece ser que me enteré que Bernardo... El rumor, dice Gordon Hall, tiene que ser atractivo. Tiene que tener un elemento que llama la atención. Y entonces muchas personas a través del rumor buscan llamar la atención. Dejar de hablar de los demás. Dejar de construir historias. No nos bancamos no saber. Cuando hay un accidente, incluso hasta personas que no han estado ahí arman la historia. No, lo que pasó fue que este, que el otro. Tener cuidado con nuestras percepciones. El chisme tiene una intencionalidad de desprestigio social. De lastimar al otro. Muchas veces se esconde envidia encubierta. Deseos de llamar la atención. O como les dije antes, sencillamente evitar hablar de uno. Porque cuando uno mira para adentro no hay mucha historia que contar. Invertir el tiempo en nosotros mismos. Y es seguir escribiendo nuestra propia historia. Espero que les sirva. Un abrazo. Gracias.